Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez con el nuevo personaje Tetsutruch también viene un nuevo tablero que es con su monstruo insignia Goyo Guardian, el guardián Goyo y bueno, desgraciadamente su monstruo insignia está detrás de una de sus habilidades la cual adquiere creo que en el nivel 4 me parece si, nivel 4 adelante Goyo la cual añade el guardián Goyo a su deck y aparte dos luchador con Yute y bueno, este deck ya es una versión mejorada para poder farmear los tableros ya que con la adición de la nueva caja Power of Bravery tenemos una nueva carta y lo bueno es que no es una carta UR como con las fusiones que pusieron la carta de fusión como UR sino que aquí de sincronía es una carta R así que es un poco más fácil de usar pero bueno, si tú no vas a abrir esta caja ni por un tapete pues entonces estaré, ahorita estará apareciendo en la parte derecha de la pantalla otro deck de farmeo para todos los tableros de 5DS nada más tienes que adaptarlo para que sea útil para el personaje de Tetu Struch para sacar al guardián Goyo y bueno, también estará en la descripción del video de todas maneras por si no lo quieres pero bueno, ya con esta carta ya se hace un poco más rápido y de hecho, nada más, si haces una invocación por duelo en realidad estarás haciendo un poco más rápido el deck lo que te permitirá hacer dos invocaciones más el otro deck de farmeo de tableros lo que hacía era alrededor de entre 14 a 19 invocaciones 14 era muy difícil, 19 también era muy difícil pero en promedio casi siempre hacías 16, 17 entonces pues en 6 duelos básicamente tenías el tablero pero ya con 2 más y con más posibilidades de hacerlo bien entonces casi siempre vamos a hacer mínimo 17 y yo casi siempre hacía 20, 21 con este deck entonces ya con eso tenemos 5 duelos en 5 duelos podemos hacerlo fácilmente si se fijan, son prácticamente todas las cartas del combo vamos a usar de sincronía para regresar las cartas que usamos para la sincronización y regresar a Goyo al deck y bueno, tenemos 2 para que reciclar recicle una de ellas y la otra la podemos usar ese turno ya que reciclar se activa en la standby phase entonces pues por eso mismo y también como estamos pagando 300 puntos de vida tenemos que usar deseos solemnes y no nada más eso sino que lagrema gracil para aumentar los 2000 puntos de vida y además darle una carta al oponente que sería tornado localizado las cartas que si son necesarias son tornado localizado sí o sí para todos los decks de formados de tableros para que al oponente no se le acaben las cartas si no tienes tornado localizado pues te recomendaría nada más hacer autoduelos y ya con eso pues tratar de sacar el tablero pero la verdad es que está un poco difícil por cierto, si no sabes cómo es el tablero ahorita estará apareciendo en la pantalla de una vez para que veas si te gusta o no y bueno, basta de explicaciones les voy a mostrar la repetición de todas maneras hay otro deck el cual va a ser mucho más rápido ahorita se los voy a mostrar nada más déjenme ponerles la repetición obviamente no lo hago en vivo para que todo sea más rápido de todas maneras lo voy a poner en cámara rápida para que no tengamos que chutarnos todo el duelo bueno, más bien todo el duelo en lento este deck es pues lo clásico, ¿no? nada más vamos a tener que robar roben lo más posible pongan todas las cartas de robo que tengan para que se acaben sí o sí sus cartas y siempre, siempre que tengan cosas como videntes siempre seleccionen cartas para robar para seguir robando precisamente para que tampoco los maten porque si no sacan las cartas que los ayuden a sobrevivir pues no, van a perder el duelo y ya, lo bueno es que como es un duelo de nivel 10 pues no hay tanto problema no pierdes tantos recursos y bueno, si se fijan en turno 11 tuve ya mi primera convocación a Tetsu creo que no tiene su animación del Goyo no sé por qué pero bueno, ya a partir de aquí ya son puras invocaciones y bueno, como verán el combo es simplemente de sincronía tener una de sincronía en el cementerio para que reciclar el siguiente turno la pueda sacar y convocar por turno al guardián Goyo va a ser una invocación por turno y casi siempre empiezan en turno 10 turno 11 por lo tanto, son 20, 21 invocaciones incluso yo nada más una vez he logrado empezar desde el turno 10 entonces nada más una vez logré hacer 21 invocaciones leen fuera que siempre son 20 invocaciones con este deck ahora, el siguiente deck que les voy a mostrar tienen un poco más de las cartas de hecho necesitas 3 de las cartas de sincronía si fijan, este necesitamos 2 debido a reciclar en el otro vamos a estar 3 de sincronía entonces, si de plano no planeas abrir la caja te recomiendo mejor el otro deck para farmear los tableros como dije ese video estará en la descripción de este video y bueno, como siempre ya nada más es repetir el proceso una y otra vez vamos a dejar que acabe y luego seguimos con lo que es el otro deck ¡Suscríbete al canal! y bueno, turno 50 se termina el duelo terminamos en un empate y bueno, ahora sí vámonos a lo que es el otro deck este, el otro deck pues van a necesitar 3 cartas de de sincronía como dije esto les permitirá hacer 2 de sincronía en otras palabras 2 sincronía en un solo turno por lo tanto sería el doble de lo que acaban de ver entonces, en lugar de hacer 17, 20 van a ser alrededor de mínimo 34 máximo unas 40 y ya pasando del número 33 significa que en 3 duelos pueden sacar todos los tableros y bueno ¿qué es lo que vamos a usar? pues vamos a usar las 3 de sincronía que les estaba comentando y aparte 2 reciclar esto es lo que hace un poco más caro este deck ya que necesitan más copias de esas cartas pero bueno por eso es que mostré el otro deck por si alguien no tiene tantas copias de las cartas digan pues sabes que mejor aunque me tarde un poquito más de todas maneras no necesito gastarme gemas en estas cartas y bueno yo estaba buscando la forma de hacer esto porque yo dije ah bueno pues simplemente pongo esta y pongo una vaca de San Antonio en lugar de ser solemne y aunque haga el deck un poquito más caro pues ya está lo único que necesito buscar es una carta que me ayude a robar una carta por turno pero sencillamente no encontré y bueno hasta que AJ Calderón subió un video con precisamente este deck de Farmeo o bueno uno muy parecido les dejaré el link del video de AJ y su canal en la descripción de este video también y pues de ahí salió la idea de que ah bueno con Arobruja Jazmín que es una carta del cambio de cartas puedes robar cartas y además junto con el jardín de Arobru pues te aumenta tus puntos de vida ya no necesitas otras cartas que te aumenten puntos de vida ya no necesitas la vaca de San Antonio pues entonces ya es una opción más barata la vaca de San Antonio y aparte cubre la parte de tener que robar una carta extra por turno entonces está perfecto y ya con eso ya tenemos todo lo necesario ay bueno algo que no comenté es que este monstruo de 4 estrellas nada más lo puse porque pues bueno era mi favorito de 4 estrellas y listo tú puedes poner cualquier monstruo de 4 estrellas simplemente es para hacer la sincronía de preferencia usa monstruos que se convoquen de forma especial para que no pierdas ese turno pero de todas maneras pues la convocación pues la puedes hacer entonces da igual pero bueno ahora sí les voy a mostrar la repetición para que otra vez no tengamos que chistarnos todo el duelo y bueno como siempre los voy a poner en cámara rápida y listo yo creo que ahora sí pues sin más que decir los dejo con el duelo eso es todo por mi parte muchas gracias por ver el video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó pues a los amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!